La noche a mí me dijo que llegue el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro rey, el sol de la mañana. Son 106.5 Hablaba recientemente con un banquero que no hace vida política y le preguntaba sobre esa crisis del 2003 y me dijo lo siguiente, me gustaría saber su opinión. A Hipólito le explotó una crisis que no fue provocada por él, sino por falta de controles en el país en la última década a nivel de bancos. Y una década en la cual intervinieron todos los partidos, porque eso incluye un gobierno de Balaguer, un gobierno perredeísta y parte del gobierno perredeísta. Y me dijo incluso, él actuó bien, porque si él no honra los depósitos de esos ahorrantes, hubiera ido como indominó asociaciones, bancos. Me gustaría saber su opinión. Y a eso le agregamos el apoyo que le dio la asociación de bancos en una reunión que sostuvo hace como un año. Y por otro lado, hay un segmento de la población preocupada porque dice, ahora tenemos una mejoría de la economía que podría ser superficial. Superficial por el dinero legítimo que mueve la campaña, pero también porque quizás coyunturalmente se están tapando crisis. Ese ejemplo con los precios de la gasolina que han estado congelados en las últimas semanas. La gente teme que luego venga un disparo en esos precios de la gasolina cada viernes. Lo de la crisis bancaria y lo del combustible. Mire, lo sobre la crisis bancaria, yo le diría que la mejor respuesta a eso que dice ese banquero, hay que buscarla en el discurso que pronunció el 23 de junio del año 2003, José Eloy Malcón a la sazón gobernador del Banco Central. Ese fue el discurso histórico en el Palacio. En la Cámara Americana de Comercio. Como ustedes saben, el problema bancario, o sea, la crisis bancaria se desata o se explica a la población un 13 de mayo del 2003. No había transcurrido un mes cuando ya, o un mes y algo cuando ya Malcón va a la Cámara Americana de Comercio y explica el por qué se genera el problema bancario. Y la explicación que da Malcón, que en gran medida es la explicación correcta, parte del criterio de que durante la gestión gubernamental del presidente Hipólito Mejía, en un contexto en donde no era correcto, se pusieron en marcha políticas fiscales expansivas y políticas monetarias expansivas. Inclusive él explica muy bien en ese discurso, como a partir del momento en que el gobierno de Hipólito Mejía comienza a emitir los bonos soberanos, era correcto que se iniciara una política de restricción monetaria, una política monetaria ya restrictiva, que no se hizo. Y entonces, como consecuencia de esa situación mala, situaciones externas que se estaban viviendo en esos momentos, eso terminó generando dificultades en Baninter. Déjenme decirles que todo el que he estudiado las crisis bancarias, saben muy bien que las crisis bancarias se generan por varias razones. Una puede ser por problemas macroeconómicos que se generan en la economía, otra puede ser por problemas microeconómicos que tienen que ver fundamentalmente con la manera como operan los propios bancos. Ustedes se preguntan, si es real, si es real que los problemas de Baninter venían desde antes, ¿por qué la crisis no se produjo antes? Primero, ¿por qué no se produjo antes? ¿Por qué no explotó, no le explotó a Leónel, por ejemplo, en su gobierno? ¿Por qué no hubo la coyuntura internacional? No, por una razón elemental, porque macroeconómicamente la economía se estuvo manejando correctamente. Se pudo, se estuvo manejando correctamente. El problema es que cuando llegue el gobierno de Hipólito Mejía al gobierno, reitero, y en eso lo invito a que lean ese discurso, la política fiscal... ¿Y el libro? ¿Cómo se llama el libro suyo, Temu? Sí, La Gran Estafa, ahí lo pueden ver. Está ahí, ese discurso está ahí. Inclusive yo lo comento, yo comento... Hiciste varios artículos sobre eso. Debió traernos... Fíjalo para que se den cuenta cómo, en un contexto en donde había que ser prudente, se cometió la imprudencia de poner en marcha políticas fiscales expansivas y políticas monetarias expansivas. Todo lo contrario que pedía la situación. Todo lo contrario de lo que se planteaba en esos momentos. Inclusive lo dice, en un momento en que se emiten los bonos, lo correcto era prestar monetariamente, no se apretó. Entonces, esa situación, en gran medida, explica lo que ocurrió durante la crisis bancaria. Pero además, vamos a asumir que fuese así. Pero ya para el año 2001, que este es un dato que por lo general no se dice, ya en el año 2001, las autoridades económicas del país estaban notificadas notificadas de que había un serio problema en el sistema de supervisión bancaria. Aquí vino una misión del Fondo Monetario Internacional que la pidió Frank Guerrero Prat. Y en esa misión hizo un estudio del sistema de supervisión bancaria en la República Dominicana. Y lo que ese estudio indicaba era que en la República Dominicana, el sistema de supervisión bancaria no cumplía con ninguno de los criterios básicos de Basilea. ¿Ese es el informe de Aristóbulo de Juan? No, otro, diferente. Ah, ok. Diferente. O sea, el sistema de supervisión bancaria en todas partes del mundo tiene que cumplir 25 criterios básicos de supervisión. De esos 25 criterios, el primero se divide en 5 subcriterios. Por lo general, uno habla de 30 criterios básicos de supervisión. No cumplía con ninguno de los criterios básicos. ¿Y el propio gobierno de Hipólito pidió ese estudio, pero no hizo caso de las recomendaciones? No hicieron caso. O sea, porque en el fondo, cuando ustedes se ponen a ver el por qué se genera esta situación de fraude bancario, en el fondo tiene que ver mucho con el hecho de que no había realmente supervisión bancaria en la República Dominicana. Y todo esto trae a colación lo siguiente. Bueno, si fuese así, ¿para qué se eligen la gente para que gobierne los países? Lo que se entiende es que si a ti te eligen para que gobierne un país y hay problemas, tú tienes que hacer frente a los problemas. O sea, tú después no puedes venir cuatro años después a lavarte la mano y decir que no, que eso se generó en el pasado. No, esta situación en gran medida a ti se te dio el poder para que tú enfrentaras los problemas y trataras de resolver los problemas. Está la inquietud también de los combustibles que planteó Marilena, el precio de los combustibles. Bueno, el asunto es el siguiente, o sea, con toda seguridad que a nivel del gobierno del presidente Leónel Fernández se ha venido monitoreando la situación del petróleo a nivel internacional. Y se ha tratado, reitero, en una situación como esta de moderar los precios del petróleo a los fines de que no impacte de manera negativa en la población. Yo creo que sin lugar a dudas ya luego de que se termine el proceso electoral, sea el que sea, tendrá que ser algunas readecuaciones a los precios, a los fines obviamente de tratar de que las deudas que se han venido acumulando, que tampoco se pueden negar con la refinería dominicana de petróleo, sean solucionadas porque si los precios del petróleo se siguen incrementando de la manera en como se han estado incrementando en los últimos meses, evidentemente que no habrá manera de poder sostener una política como la que hemos tenido hasta ahora en la República Dominicana de precios del petróleo. Víctor Gómez. Sí. ¿Por qué el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ha mantenido un discurso durante los últimos años de estabilidad macroeconómica, de estabilidad de la tasa de cambio, del reconocimiento de los organismos internacionales por el buen manejo de la economía, de cómo la República Dominicana ha estado blindada a la crisis internacional, que se ha manejado bien, y todo nos pinta un panorama excelente. Sin embargo, una gran parte de la población, por no decir la mayoría de la población, no percibe, no es tangible ese desarrollo económico que el gobierno presenta en cifras en el bolsillo de cada familia. Víctor, mira, no pierda de vista que aquí hay alrededor de un 33% de la población que vive por debajo del nivel de la pobreza. ¿33? 33% por debajo del nivel de la pobreza. Según el Banco Mundial, según CEPAL, un 41%. Estamos hablando de un porcentaje alto de la población. O sea, sin lugar a duda que a esos pobres, a esa gente que vive en ese nivel de la pobreza, los resultados de la política económica no lo han beneficiado. Y por tanto, se quejan. Y por tanto, evidentemente explica el por qué el principal partido de la oposición tiene adherentes que los apoyan. O sea, nosotros no podemos ocultar eso. O sea, es un problema que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que a pesar de toda la estabilidad económica que hemos tenido a lo largo de los últimos ya casi ocho años, a pesar de todo eso, nosotros no hemos podido lograr ni siquiera volver a poner el nivel de pobreza en el nivel que estaba antes de la crisis. Y yo creo que es un elemento muy importante que ustedes tienen que tener muy en cuenta porque a nosotros nos enseñó en el Partido de la Liberación Dominicana el profesor Juan Bosch fue en eso muy reiterativo que la crisis económica había que evitarla. No por la crisis económica en sí, sino por el efecto social que genera la crisis económica. O sea, que para el profesor Juan Bosch siempre eran más duraderas que la propia crisis económica. O sea, cuando tú generas una crisis económica, tú la crisis económica la puedes solucionar en un año. Pero las consecuencias sociales no se resuelven en un año. Y yo les diría a ustedes, miren, si ustedes quieren darse cuenta de que eso es así, entren a... Yo no sé si aquí es prudente que yo pueda mencionar un periódico. Claro, claro que sí. Entren a la página del periódico Diario Libre y busquen en el buscador, busquen The Economy. Ustedes saben que ellos publican todos los días un artículo de The Economy. Búsquense ahí un artículo que se llama Índice de Proust. Es un trabajo que se publicó en The Economy tratando de explicar el efecto que ha tenido ya la crisis económica mundial sobre Estados Unidos, sobre Inglaterra, sobre España. Terminado en The Proust. Proust. P-R-O-U-S-T. Proust. S-T. P-R-O-U-S-T. No, P-R-O-U-S-T. Búsquenlo. Para que ustedes vean cómo esa crisis ya ha retrotraído a esos países a siete u ocho años atrás. Inclusive hay países como Grecia donde la crisis ya lo ha retrocedido once años atrás. Señor Papá Andrés. A Estados Unidos a siete años atrás. En su libro usted dice que también en República Dominicana, con la crisis del 2003, el PIB involucionó. ¿A qué niveles? ¿Cómo que usted explica eso? No, no, obviamente el tema es que cuando se produce la crisis bancaria... Ya lo pregunto, de ahí pasamos euros y después... Cuando se produce la crisis bancaria del año 2003, aquí nosotros teníamos, en el año previo a la crisis bancaria, una producción global del orden de los 22 mil millones de dólares. Será la producción global del país. Y la crisis bancaria la llevó a 16 mil millones de dólares. ¿Evolucionó? Hacia atrás. Hacia atrás. Bajó el PIB. Pero para que ustedes tengan una idea... 6 mil millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea del impacto que tienen las crisis en los países... ¿Cuánto es ahora el PIB? No, no vayamos. Ahora estamos alrededor de 56 mil millones de dólares. 56 mil millones de dólares. Pero para que tengamos una idea clara del impacto, para que no lo circuncrevamos únicamente al tema de la crisis bancaria. Vean lo que ocurrió en la década de los 80, aquí en la República Dominicana. Yo estaba revisando el día pasado los datos correspondientes a la República Dominicana en el año de 1980 y cómo evolucionó la producción per cápita del país a lo largo de la década. En el año de 1980, la producción per cápita dominicana era mayor que la producción per cápita en 1990, como consecuencia de la crisis. Y solamente vinimos a igualar la producción per cápita de 1980 en el año 1992. Lo que significa que en términos de producción per cápita la crisis de la década de los 80 en la República Dominicana significó prácticamente que perdiéramos 12 años. Yo creo que este es el elemento importante, Víctor, de cara a la respuesta tuya. O sea, sin lugar a duda se ha hecho un gran esfuerzo. El país ha avanzado, el país ha crecido, pero el efecto social de esa crisis todavía no ha podido ser. El propio Danilo lo dice a tal punto que el propio Danilo Medina siendo el candidato oficialista, siendo el candidato del partido de gobierno, ofrece que la riqueza que se ha producido tenga ahora una mejor distribución. Para evitar precisamente eso de que la gente se... que sigue siendo un gran problema de América Latina el tema de las distribuciones. Lo que miden es cómo ha afectado la crisis y cómo ha evitado el crecimiento, ha desecho, dicen ellos. Grecia, 12 puntos. Irlanda, Italia, Portugal y España, puntos en función de años. Es como si retrocedieran 7 años. Sí, así es. Y Grecia, como si retrocediera 12 años. Y Estados Unidos, como si retrocediera 10 años. Correcto. No menciona el caso nuestro. No, no, no menciona, claro que no, pero nosotros como quiera seguimos creciendo. 9, 2 minutos. Me toca a Melton. No, le toca, vamos a regresar con Melton. Tú preguntaste. No, no, yo tengo 3 preguntas. Yo lo voy a dejar que... Pero Julio, antes de irnos a la pausa, Julio, antes de irnos a la pausa, después de la pausa, en la entrevista, el ingeniero Juan Temito que les montaba como parte de su intervención aquí, va a explicar el tema de las encuestas. Sí, claro. De cómo es posible que en un mismo país, con un mismo elector, una encuesta de un resultado y otra a otra. ¿Y el que es director de estrategia de la campaña de ahí? Y conocedor de la sociología. Pero ya no existe ese problema, todas las encuestas están dando... Y Leonardo Aguilera y el Centro Económico de la Ciudad. Y Santiago nada más. Y Ana María Acevedo. Y Santiago nada más. Y bendito... Bendicen. 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 El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana.